Hola amigos, les habla Mónio Evidente y estas son las predicciones para el portal Mundo Hispánico. Hoy es primero en septiembre. Los signos que van a traer suerte todo el mes es Aries, Virgo y Capricornio. Y sus números mágicos 0407 y el número 23. Hoy es el primero día de septiembre, el mes 9. Acuérdense que Dios en su infinito poder a la mujer le da 9 meses de embarazo y nace. Y los verdaderos números son del 0 al 9, los demás son combinados. Así que el mes de septiembre es el mes del fin y del principio. De la oscuridad pero a la vez de la luz. Por eso en el mes de septiembre pasa todo, huracanes, sismos, atentados, revoluciones, independencias. Cosas muy extrañas se mueven en las energías en el mes 9. Pero en la carta del tarot, la carta 9 que es el ermitaño. Me indica que va a ser un mes muy oscuro. Con manifestaciones, con problemas en el clima, con huracanes, con sismos, con atentados en cuestiones de gente de poder. Con golpes de estado en América Latina. Cambios completamente políticos. Esta carta me dice que es el anciano que va caminando lento en la oscuridad completa de una cueva. Una luz, una linterna. Pero esta luz me indica que vamos a poder salir adelante. Que va a ser un mes completamente fuerte. Va a ser el más fuerte de todo el año. El mes 9, el mes de septiembre. Pero hablemos de algo más. La carta del ermitaño. Esta carta me indica que alguien muy poderoso. Una mujer de color. Un hombre de color. Alguien poderoso en Estados Unidos va a poder sacar completamente otra vez la ley de migración para el mes de enero. Para el mes de mayo. Más de 10 millones de personas inmigrantes veo que van a poder arreglar. Que va a haber unas noticias muy buenas para todos los paisanos en Estados Unidos. Alguien muy poderoso. Un hombre de color. Una mujer de color. Se visualizan cambios radicales en Estados Unidos para estar mejor. Para poder avanzar. Pero hablemos de algo más. La carta del amor. Esta carta me dice que dos personajes muy importantes. Uno del ambiente grupero. Va a morir por culpa de las bandas. Por un atentado. Que es de Sinaloa. Que su nombre empieza con la letra J. O A. Que próximamente va a ser algo muy fuerte en el ambiente grupero. Por culpa ya les había dicho. Si tú eres el amigo de uno, eres el enemigo de otro. Hay que tener mucho cuidado. Pero también la muerte de alguien muy querido. De alguien también que es un hombre. Ya grande de edad. Por culpa de ese virus. Del coronavirus. Arriba de 75 años. 80 años. Un icono completamente de la canción. Para el pueblo mexicano. Veo. Que fue. Pero también hablemos de otra cosa. Del mundo. Que la carta del mundo me dice que el clima. va a seguir azotando completamente México. América y Estados Unidos. Esta carta me dice que. Se avecina un frío. Muy fuerte. Peor que nunca. Que hay que tomar todas las precauciones. Que junto con ese virus. El virus de China. Nos provoca enfermedades. Y el mismo frío. Como nunca lo había visto en Estados Unidos y en México. Por eso hay que empezar a cuidarnos. Mantenernos sanos. Y a tomar vitamina C. Ser fuertes otra vez. Y ser mejor que antes. Amigos. Estas son las precauciones para el mes de septiembre. Acuérdense que se les quiere mucho. Y rezo por ustedes. Money in the day.